Mira, no sé tú, pero eso de ir a rendir pleitesía al señor local, véase presidente del gobierno, una vez que un deportista gane un título, la verdad que es no solo barrio bajero, sino es decimonónico, es más, quizás es de la edad media, parece un just primum noctis, ¿vale? Y creo que en el fondo debemos de revisar todas estas cuestiones que hacen que los deportistas que por sus méritos consiguen una serie de logros que no tienen nada que ver con lo que hacen los políticos, tengan incluso que desplazarse a enseñar la copa, el trofeo al político de turno. ¿Y por qué no es el político de turno que va a rendirle los honores, no sé, a su casa, a la federación, a esos deportistas, a visitarles y mandarles el saludo, presentarles el saludo y el homenaje de los ministros a los deportistas en su casa, ¿vale? Pero esta señal de sumisión de tener que ir a visitar al político de turno, que no es un jefe de estado, sino un político de turno que está ahí por un mandato temporal, la verdad que da mucho que pensar. Y reconozco que haya deportistas que se encuentren incómodos ante estas fotografías, que se tienen que hacer simplemente porque lo dice la federación, simplemente porque lo dice el señor local. Y fíjate que en esto también incluso marca la diferencia Javier Milei respecto a Pedro Sánchez. Sí, porque no sé si estarás al tanto, al igual que España ha ganado, la selección española ha ganado la Eurocopa, también la selección argentina ha ganado la Copa América. Pero tenemos una gran diferencia entre cómo Javier Milei ha tratado a la selección argentina y cómo lo ha hecho Pedro Sánchez. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a hacer un paralelismo al igual de incluir como tercero en discordia al rey porque hay un reportaje muy interesante que han hecho por parte de una cabecera periodística española que marca y deja patente la diferencia de la selección en caras, en gestos no verbales, de cuando ha visitado al rey a cuando ha visitado al presidente del gobierno. Pero ojo, cuidado con lo de mi ley. Un gesto de elegancia que quizás esa diferencia la tendría que haber tenido Pedro Sánchez. Pero claro, no es propio de las personas con ese perfil que ya sabes. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Milei marca un gol a Pedro Sánchez en estilo en cómo tratar la recepción de la selección campeona y bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver en este vídeo. No sin antes pararnos en analizar un poquito de libertad digital que ha hecho este paralelismo, cómo ha sido el pasamano de la selección con Pedro Sánchez y cómo ha sido el pasamano de la selección con el rey. Y es más, fíjate en lo que ocurre después de entregar a los dos la misma camiseta. Sí, porque la selección española de fútbol entregó a través de las manos del capitán Morata la misma camiseta a los dos. Una camiseta que ponía reyes de Europa, que claramente hace referencia a la casa real por ser reyes, pero que bueno, dicho a Pedro Sánchez, quizás queda un poquito extraña, ¿no? Esta camiseta con reyes de Europa. ¿A qué atiende este gesto? Creo que atiende al hecho de que la selección no quiso poner el nombre de Pedro Sánchez en la camiseta y para evitar ponérselo al rey, ¿no? Y no ponérselo a Pedro Sánchez, al final optaron por algo neutro que sí fuera con deferencia con respecto a la casa real, como reyes, ¿no? Reyes de Europa, pero que no pegara ni con fixo o con superglue con respecto a la figura del presidente del gobierno. Fíjate, fíjate los gestos de después. Aquí tenemos el pasamano, que ya comentamos en otro vídeo. Luego te diré algo sobre este gesto, que ya lo he comentado de Pedro Sánchez. Este gesto que hace Pedro Sánchez como que se da un golpe a la pierna. Algunos lo han interpretado como que se limpiaba la mano de Carvajal, ¿lo ves? Pero no es ese. Tiene otra interpretación desde mi punto de vista, pero seguimos con el pasamano. Fíjate la diferencia, el pasamano en interior. Todos estrechan mano y hacen contacto visual. Contacto visual es muy importante en un estrechar de mano. Fíjate qué enérgico, ¿no? El pasamano del rey. Nada de hacerlo como si fuera un trámite. Pedro Sánchez lo hizo como si fuera un trámite, pero que sabía que la selección no quería, por voluntad de los jugadores, no quería reunirse con él. Aquí tenemos otro entorno. Todo sonriente. Todas risas. Y fíjate, aquí. Moranta le da la camiseta a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ni siquiera se digna de ponerla bien para que se vea lo que pone. Está doblada la palabra reyes. Ojo. Se nota que Pedro Sánchez está haciendo el paripe. Sabe que lo tiene que hacer, pero que esto no le va a salir bien. Fíjate cómo la camiseta no le da un uso a la camiseta como para que se pueda leer. La dobla. Fíjate, el rey, sin embargo, la abre bien la camiseta, mira a Moranta, se ponen a reír. La mira también, al revés, para ver qué es lo que pone. La mira, dice que pone, que dice reyes de Europa, ¿no? Y fíjate, esto es importantísimo. Todos aplauden después. Todos aplauden después. Con Pedro Sánchez después hay el auténtico silencio. Fíjate. Tremendo, ¿eh? Tremenda esta diferencia entre el no aplauso y el aplauso. Y lo peor de todo esto es que Pedro Sánchez después publicó, lo acaba de quitar, publicó un vídeo donde no se ve el aplauso y ahora lo acaba de quitar y pone un vídeo con su declaración, utilizando los recortes donde sí que se ve la selección aplaudiendo. Fíjate cómo ahora en el nuevo recorte que pone Pedro Sánchez aparece la selección aplaudiendo. Pero esta tarde, hasta hace unos minutos, el vídeo que ponía Pedro Sánchez era nefasto porque se veía precisamente la falta del aplauso, ¿no? Y lo acaba de cambiar. Bueno, hay muchísimos memes con respecto a esto. Por si este voto tienes el culo roto. Otro, Begoña imputada. Pero además, si queremos rizarle el rizo, vayamos a analizar la diferencia de estilo entre Pedro Sánchez y Javier Milei. Sí, porque, fíjate, con Pedro Sánchez ni siquiera se ha puesto ante la duda la posibilidad de que la selección no fuera a visitarle a la Moncloa. Sin embargo, Javier Milei sí que fue preguntado al respecto, nada más saberse que la selección argentina iba a volver con el trofeo a Argentina. Y fíjate que es lo que contestó al periodista que le pregunta. ¿Le gustaría recibir o invitar a los futbolistas por este logro a una felicitación? ¿O usted iría al predio de AFA a felicitar y a saludar a estos jugadores que han representado también a la Argentina? Sí, me encantaría, pero es decisión de ellos, del respeto hacia la decisión que ellos tomen. Y si ellos consideran que, digamos, quieren usar el balcón, les cedo el uso del balcón. Fíjate, es una decisión de ellos y si quieren hacer uso del balcón de la Casa Rosada, pueden hacer uso del balcón. Es decir, les pongo a disposición la Casa Rosada si ellos quieren, pero es decisión de ellos. Fíjate qué diferencia, por parte de Javier Milei, poner a los demás en el poder de elegir, mientras que la selección española tuvo que doblegarse a rendir pleitesía al presidente del gobierno sin siquiera cuestionarse o tener la posibilidad de valorar si esto merecía la pena hacerse o no. Porque en España el jefe del Estado es el rey, no es el presidente del gobierno. El presidente del gobierno está de paso, el presidente del gobierno está de parte. Representa a un gobierno, por tanto, representa a una parte del electorado. Y la selección es un patrimonio nacional, es un patrimonio que va mucho más allá. Debería adherir más a la figura del rey realizar este tipo de cosas y no a un presidente del gobierno que podría utilizarlos con, digamos, con intenciones partidistas. Fíjate hasta qué punto Javier Milei marca una diferencia de estilo con respecto a Pedro Sánchez que dentro de su concepción autocrática y narcisista al final fuerza una situación en el que una vez más aparece como el rey desnudo de ese cuento en el que, bueno, pretende aparecer con un gran vestido, pero todo el mundo al final se da cuenta de que va desnudo y que nadie le está bailando la música que está tocando. Si ellos estarían dispuestos a recibirme y saludarlos, para mí también sería un placer, pero esto es una decisión que tienen que tomar ellos porque este es un triunfo de ellos, es el premio, el logro de ellos. Gabriel, mira, te voy a pasar con alguien. Y aquí la conversación cambia de tema, ¿no? Fíjate, ¿no? Diferencia, Pedro Sánchez, Javier Milei, en fin, ¿qué te ha gustado más? Te hemos puesto también el rey en este vídeo. En fin, cuéntame tu opinión. ¿Tú crees que es necesario y es conveniente, es justo que un deportista que gane un título tenga que ir a visitar al presidente del gobierno? Tenga que hacer ese gesto de pleitesía, ¿no? Porque al final es ir a visitarle, ¿no? O tal vez consideras que deberían ser los políticos que pidieran reunirse con ellos en la sede de la federación a la que pertenecen esos deportistas. En fin, ¿hasta qué punto el ir a rendir pleitesía a la casa de un presidente del gobierno no puede verse como un gesto de sumisión y el hecho de que los deportistas tengan que sentirse obligados en hacerlo una forma de falta de libertad? Te dejo esta reflexión para que me escribas en los comentarios. En fin, ¿tú qué harías? ¿Qué te gustaría si fueras un deportista con un título? Y sobre todo, si fueras un presidente, ¿qué te gustaría? En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!